Mi nombre es Luis González Calvet y actualmente trabajo en el Servicio de Estudios de la Agencia Tributaria, pero entiendo que me invitan aquí en mi calidad de antiguo experto en temas de financiación autonómica y en ese sentido, aunque el riesgo de esta discusión de hablar de todo a la vez es complicado, yo elijo, si queréis, pinceladas sobre tres temas que ya han salido. Bueno, Ángel decía que uno de los consensos iniciales es sobre la existencia de poca responsabilidad fiscal o poca autonomía tributaria en las comunidades autónomas. Bueno, yo creo que ya a lo largo de las intervenciones se ha visto que el consenso no es absoluto, aunque yo sí participo de esta opinión de que deberíamos hacer esfuerzos por incrementar el grado de responsabilidad fiscal o de autonomía tributaria de las comunidades autónomas. A mí me gusta plantear este tema también como una exigencia desde el punto de vista de control democrático. Los impuestos en cualquier Estado, con independencia del grado de descentralización, pues es un elemento que marca las decisiones de los ciudadanos, el voto, y son desde ese punto de vista cómo el Estado administra sus competencias. Y si pagamos mucho o poco en relación con lo que nos suministra el Estado, es uno de los elementos que articula el voto en las sociedades democráticas. Yo creo que en España no discutimos de esto a nivel de ayuntamientos o corporaciones locales, porque históricamente tienen un grado de responsabilidad. Permítanme que hable, por ejemplo, como ciudadano de Madrid. Yo creo que un ciudadano medianamente informado, no hace falta que lea todos los periódicos todos los días, sabe que con la alcaldía de Ruiz Gallardón hubo un cambio de reglas en el sentido de una gran obra financiada con endeudamiento que cambia la fisonomía de la ciudad y que ese endeudamiento genera una subida sustancial del impuesto de bienes inmuebles posterior. Bien, podemos estar de acuerdo o no, pero yo creo que los ciudadanos identifican al alcalde como responsable de esa decisión. ¿Algún ciudadano en España identifica al presidente de su comunidad autónoma como responsable de los impuestos que paga? Yo creo que no. La respuesta es un no rotundo. Entonces, con independencia de si en los sistemas comparados y cómo medimos la autonomía tributaria y cómo nos lo ha presentado, por ejemplo, Alén, hay mucha o poco en relación a otros sistemas, el objetivo debería ser que viéramos, yo creo que ya las comunidades autónomas están en nuestra vida corriente como ciudadano y los juzgamos como gestores del gasto, pero en absoluto los juzgamos como gestores del impuesto. Por lo tanto, yo creo que ese es un objetivo clave del sistema. Y en ese sentido, no me extiendo, pero avanzar en algunas de las fórmulas que se han planteado en la presentación de Alén me parecen razonables. Entonces, otras dos pinceladas más breves, desequilibrio vertical, es obvio que no explícitamente en el sistema no hay un mecanismo de equilibrio vertical. Ahora bien, yo esto lo plantearía vinculándolo con la idea que es así que veo que hay un cierto consenso de gradualidad, de una transición a un periodo largo hasta llegar a conseguir unos mayores niveles de equidad. Hablaría de reglas dinámicas que nos vayan ordenando ese desequilibrio vertical en el tiempo. Pero una discusión sobre el tamaño absoluto de la tarta creo que nos conduce a una discusión un poco absurda. Desde ese punto de vista, sí es verdad que el dinero que ahora disponen las comunidades autónomas es el resultado de un escenario de múltiples negociaciones políticas más o menos afortunadas. Pero digamos que a día de hoy se financia la sanidad, la educación y los servicios fundamentales. Y lo que yo creo que hay que buscar es resolver las inequidades en un periodo largo de tiempo más que discutir sobre el tamaño de la tarta. Y una pincelada menor, efectivamente estoy muy de acuerdo con las intervenciones que se han dicho que habría que dar pasos muy razonables en acercar la financiación del sistema que ahora se mide por las liquidaciones y que no tienen que ver con los recursos de los que disponen en el ejercicio corriente las comunidades para financiarse y por lo tanto cambiar los mecanismos de entregas a cuenta para que eso sea más ágil. Sí recuerdo aquí que efectivamente yo creo que ya se ha citado que esto no es solo que desde un punto de vista central haya resistencia sino que las comunidades quieren una financiación estable, segura, etc. y por lo tanto hay que, efectivamente lo razonable sería que pudieran responder en un momento, como se ha dicho aquí, en un momento rápido y cercano a las características del ciclo económico. Nada más, gracias.